Hola amigas y amigos, estamos en San José Tzal terminando una caminata con nuestros candidatos Rommel Pacheco a la alcaldía de Mérida, Oscar Brito para la Diputación Federal, nuestra amiga Clarita Rosales que va a ser diputada local de este distrito y les invitamos, es este domingo 6 de 6, todo Morena. Voto masivo por Morena, PT y Verde para que ganemos la gubernatura y la alcaldía de Mérida. Así es, porque vamos a crear la dirección de comisarías para que estén atendidos. Históricamente han estado abandonados y con Morena los vamos a atender. Gracias a ti Natuyu que nos acompaña esta tarde, se sumó ayer. Así es, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar!